Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal gente Hoy vamos a disfrutar de la acción de los bretonianos frente a los guerreros del caos Y bueno, aquí el amigo Kevin me pedía un ejército entero de caballería para Bretonnia Y un ejército entero de caballería de Bretonnia es lo que va a recibir el amigo Kevin, miembro del canal Desde 099 también vosotros podéis ser miembros y pedirme alguna idea, algún ejército Esto viene un poco por el vídeo que hice con full infantería de los altos elfos Generalmente cuando haces un ejército full infantería pues es normal que la gente nos pida algo radicalmente diferente En este caso un ejército a base de caballería y tenemos un poco de todo Tenemos pues caballeros noveles, caballeros del reino, caballeros andantes Vamos a tener también los caballeros del reino y los caballeros andantes un poco más elite Los caballeros noveles van a ser un poco nuestros campesinos de esta batalla Y vamos a tener a los caballeros del Grial y a los guardianes del Grial como nuestra mayor elite en esta batalla Y hay que decir que la hechicera no solamente porque sea el mejor personaje de Bretonnia Sino porque además nos viene muy bien por el hecho de que es barato y para hacer un ejército en el que inviertes tantos puntos Y para sacar muchas unidades de caballería necesitas ahorrar en personajes y cosas así Pues nos viene fenomenal La hechicera pues tiene la mejor sinergia y además es el mejor personaje para este tipo de movida Nos vamos a enfrentar al caos que el caos también lleva un ejército un poco radical Igual que nuestro doble gigante en el que está también el de renombre Vamos a tener a Harald, Hammerstor Y luego tenemos a un hechicero del saber del metal con la vara prohibida Y vamos a tener a Festus con la garra cercenada, el engendro extraño y los trolls Vale, hay cosas que quiero comentar de este despliegue A ver, nuestros ejércitos son muy radicales Mi ejército es un ejército de caballería entero Y el ejército de enemigos es un ejército de muy pocos modelos Donde va a intentar regeneración, combo de transmutación final y demás ¿Qué sucede? Bueno, el despliegue entiendo que es un despliegue Que está buscado así a posta porque tiene menos unidades O sea que tenía mejor momento para desplegar sus unidades que yo Entonces yo entiendo que la idea es irse al borde del campo de batalla Y desgastarte con los dos gigantes y tal Y luego que tú tengas que venir aquí y pegarte Y que no puedas rodearles, flanquearles y matarte Supongo que esa es la idea ¿Qué sucede? Que mi ejército es un caballería Entonces, vamos a sacrificar a la hechicera Sí, va a liderar la carga ¡Rogirrim! Ahí está, bueno, va a llegar la primera con el unicornio Bueno, es que el unicornio hay que decir que es lo más rápido del ejército Y aquí ahora es importante la ejecución de movimientos que hagamos Porque vamos a sacrificar unos caballos noveles y andantes Y a la propia hechicera Para que esto se quede así Y ahora es importante trazar una línea que impida que estos lleguen hacia aquí ¿Por qué? Porque si nosotros posicionamos ahora a los guardianes del Grial sobre Harald Lo matamos casi gratis Y si posicionamos a los caballos del Grial en torno a los gigantes Lo matamos gratis Lo ideal y lo idóneo sería que estos no pasaran de aquí Y no pudieran alcanzarnos con la magia Pero también es verdad que son unidades monstruosas Y aunque nosotros tenemos caballería Va a ser un poco difícil evitar que estos pasen hacia esta zona Para que puedan ayudar a sus camaradas Porque yo entiendo que eso Que lo que quería hacer el rival era posicionarse aquí Pero no vamos a dejar que eso pase porque somos más rápidos que ellos Y vamos a penalizar un poco el despliegue Al final cuando hay un ejército extremo en el enemigo Lo mejor que puedes hacer es castigar A la más mínima que puedas Castigar el movimiento o el despliegue O cualquier cosa que te dé tu rival Para poder sacar ventaja Y aquí es verdad que la hechicera va a comer mucho daño Porque hemos elegido un poco sacrificarla Para que se puedan posicionar todas nuestras unidades de caballería bien Y ahora tocaría un poco la carga de los rojirri contra los mamut En este caso, bueno, los gigantes irían un poco más los mamut Pero ahora necesitamos hacer cargas muy valerosas de caballería Para sacrificar y que estas unidades no lleguen de refuerzo aquí ¿Vale? Entonces vamos a sacrificar muchos recursos Pero a la larga vendrá bien Los valerosos caballeros noveles van a cargar aquí Aquí vamos a hacer también un poco de maniobras En el sentido de la garra cercenada es la unidad más peligrosa Entonces la vamos a tener que ir trabajando lentamente La vamos a tener que ir tirando al suelo continuamente Sobre todo también es verdad que tiene el apoyo de Festus Y con Festus se vuelven todavía más inmatables Así que vamos a hacer cargas cíclicas sobre la garra cercenada Aquí la hechicera, sustito, no pasa nada Está todo calculado, gente Pero como veis paramos al engendro extraño Paramos a los trolls Y tenemos a los caballeros noveles en este trabajo Vamos a tener ahora a los caballeros del reino sobre el hechicero El hechicero viene en template, o sea que es difícil que podamos hacer Pero como veis cargas cíclicas sobre la garra cercenada Se nos queda algún modelo de caballería Alguno perderemos aquí Pero lo importante es que estos vayan lento Entonces bueno, sustito para la hechicera Pero tenemos lo que queremos Que es aislados a los dos gigantes Aislado a Jara al rodeado de guardianes del Grial Que lo están apaleando aquí Como si no hubiera un mañana Y bueno, la hechicera algún sustito como digo Pero contamos con que es muy rápida Y el ejército enemigo no va a poder castigarnos del todo El que huya o el que nos hayan hecho mucho daño Además hay una cuestión aquí Y es que generalmente cuando se utiliza la estrategia del template más Festus Con la curación y todo esto Lo que sucede es que te pueden intentar snaipear a las entidades singulares y al general Eso no pasa nada porque la hechicera con el unicornio tiene 60% de resistencia a los hechizos Con lo cual nos la pela bastante el tema de la transmutación final Así que como veis estamos luchando valerosamente aquí Contra el engendro extraño Tenemos una marea aquí de caballeros Trabajando Ganándose el sueldo aquí El que tenga miedo a montar a caballo que se quede en casa Es lo que hemos dicho a los campesinos Aquí todo el mundo tenía que montar a caballo Y como veis cargas continuas sobre la garra cercenada alternando unidades de caballería Para tenerlos desconectados Y aunque no podemos evitar que nos hagan daño Porque es una unidad bastante idónea contra caballería Bueno pues podemos frenarlos un poco y mantenerlos ocupados Los caballeros noveles lo están pasando mal En general aquí estamos trabajando duro Pero por una buena causa como veis tenemos a estos ya bastante más castigados Y aquí se trata sobre todo de no perder caballeros del Grial O sea que tenemos que mantenerlos aquí Si recibimos algún golpe no pasa absolutamente nada Perdemos modelos de caballeros Bueno aquí se acaba de tirar un pedo el El flatulento este Y aquí nos van a tirar la magia de la No sé si es la magia Si creo que es la magia El furúnculo este explosivo Y aquí pues sobre todo los caballeros noveles lo van a pasar mal Pero el resto de unidades ¿no? Los guardianes y los caballeros del Grial son bastante inmunes A ese tipo de magias Salen derrotadas algunas unidades de caballería Pero nosotros vamos a seguir haciendo Nuestro trabajo, nuestras cargas cíclicas Los caballeros andantes son también bastante buenos Y bastante tozudos Así que bueno aquí con esa explosión del furúnculo Nos han destruido un par de unidades O la mitad de dos unidades Pero estamos pues eso Bastante sólidos en nuestra posición Y simplemente se trata de ir curando ahí con el A hechicera Volvemos a la carga Monstruos de gran tamaño No impedirán que nosotros hagamos las cosas como las tenemos que hacer Tineteando en nuestro caballo Tineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen donde voy Ay mi morena No es como es Ay mi morena No, no No me acuerdo como seguía la canción Era Ay mi morena No es Ay hay amor Ay mi morena de mi corazón Algo así puede ser Bueno en este caso es rubia No sé Es que la canción hace mucho tiempo que no la Que no la escuché y no me acuerdo Ay mi morena de mi corazón En este caso sería una rubia ¿Vale? Porque es la hechicera Es lo que hay Transmutación final llega justo ahora Pero como os decía La transmutación final nos va a hacer mucho daño Pero sobre todo Al elemento al que se lo han tirado Que es la hechicera No, no, no Amigo No puedes matar a la hechicera con la transmutación final Eso es otra de las cosas por las cuales La hechicera es un personaje increíblemente poderoso Y es que a diferencia de otros personajes De un perfil similar Ni el sorbet de espíritu Ni la transmutación final Ni todo ese tipo de magias que snipean Hacen absolutamente nada de daño Y los guardianes del Grial No parecen demasiado impactados Por las argucias Y por los movimientos de combate De Harald Hammerstone No estamos impresionados Somos santos en vida Hemos visto de todo Y los caballeros del Grial Fijaos como trabajan sobre los gigantes Son unidades magníficas Los gigantes son peligrosos Pero La disposición de batalla En la que estamos Fijaros como Hemos arruinado Los movimientos del enemigo Los hemos mantenido Totalmente desconectados En el género extraño Prácticamente aniquilados Los trolls también Aquí hay que aplaudir ¿No? El sacrificio Y el valor De los caballeros noveles Los caballeros andantes Y caballeros del reino Que han logrado Mantener a raya A todos los monstruosos Eh Enemigos que intentaban Conectarse con esta gente Y Bueno Los caballeros andantes También se benefician De esa magia de curativa Aquí no sé si también Metí En un momento dado Un poquito de De curación De resurrección A los caballeros del Grial Pero como veis Harald está Absolutamente Dispuesto Para ser rematado Hemos recuperado Las unidades que se habían Salido huyendo Y Harald Uy Se habrá llevado la kill La La hechicera se ha llevado la kill Se la ha llevado Eh Joder eh Ha llegado y ha besado el santo Que se suele decir Bastante bien Los gigantes Van a caer poco a poco La batalla en el desierto No puede ser Eh Algo que Bueno A lo que no estamos acostumbrados Pero aún así Nosotros cargamos Con nuestras lanzas Y podemos apalear Sin lugar a dudas A todo lo que nos echen Y ahí está La hechicera Que ya decide liderar El combate Después de un susto Bastante fuerte Eh Podemos apalear Ahí Cae El gigante De renombre El gigante verde Niño Cómete Las Niño Cómete Los guisantes Que vería ahí La gente Y transmutación final Esta si duele Porque aquí Hay unidades Que estaban muy mermadas También Unidades que no tienen Ningún tipo de resistencia Bueno No sé si tenía alguna resistencia Los caballos andantes Quizás sí Pero Ni los caballos del reino Ni los caballos nobeles Yo los tenía equipados Con Resistencias De ningún tipo Y la garra cercenada Pues oye La verdad que bastante molesta Pero El peso de la caballería El peso del poder De los soldados A caballo Los caballeros bretonianos Es demasiado fuerte Las curaciones también De la hechicera Que se siguen Continuando Y los horrores Que aparecieron en el desierto Han sido limpiados Con contundencia Y sin piedad Como Obedecen los cánones De caballería De bretonia Huye todo el ejército Festus Que se va al agujero Pestilente Del que salió Y Sus súbditos igual Creo que queda aquí Un engendro Que Faltaba por apalear Y al final Bueno Han perecido Varios caballeros Valerosos Para bretonia En esta batalla Pero Ha sido Un combate Bastante dominado Por nuestra parte Esto es lo que os decía No es tampoco La primera vez Que me encuentro Un ejército De estos Creo que de hecho En el canal También una vez Con el fos oscuros Jugamos contra un ejército Similar Las condiciones Eran mucho más precarias Porque en ese caso Yo iba con un ejército De infantería Del fos oscuros Aunque tenía Mis cositas Y tenía Malekith Y tal Pues Tenía mis cosas Para afectar Pero La estrategia De Festus Y los monstruos Es potente Es poderosa Pero La hemos castigado A base de bien Claro Es un ejército Muy radical Del caos En el que Se busca Una confección Que gira En torno A la curación Y demás Mi ejército Es también Muy radical Pero mi ejército Es muy rápido Entonces cualquier cosa Que hagas mal Yo la voy a poder Perjudicar Y yo la voy a poder Castigar Con bastante ferocidad En este caso Fijaos Una cosa tan tonta Como el tema Del despliegue Este es un ejército Que a lo mejor En una estrella De muerte Que se suele decir Yo tengo que flanquear Tengo que ponerme Alrededor del ejército Y castigar Con muchas cargas cíclicas Pero es un ejército Que en el momento En el que Puedes castigarlo Lo revientas Porque Fijaos Que ha sido muy importante También el tema De los movimientos Y tal Yo voy corriendo Como un loco A por los gigantes Porque sabía Que yo podía sacar Mucho partido De esta situación Voy corriendo Sacrifico mucha vida De la hechicera Sabiendo que no me la pueden matar Porque no hay nada Que la pueda rematar Sale huyendo Y no tengo ningún problema Con ello Es una situación Que hemos visto A la hechicera Millones de veces Entonces Nos posicionamos Ahí Damos toda la vuelta Sacrificamos a los caballeros Nobeles Y luego trazamos una línea En la que no puedan pasar O tengan muchas dificultades De pasar El resto de unidades La garra cercenada Sobre todo Que es la que más daño Me ha hecho De hecho Porque tenía que Meter ahí unidades Que la fijaran Y a partir de ahí Bloquear 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 Y aunque los gigantes Nos hacen daño Nosotros utilizamos las curaciones Y estamos bien Y al final Esta batalla Es como siempre digo Con Bretonia Si tú en la batalla Por mucho que pierdas Otras unidades Consigues mantener intactos O con mucha salud A los caballeros O a los guardianes del Grial La batalla es tuya Prácticamente Porque fijaros Los caballeros Y los guardianes del Grial Tampoco quiero desmerecer El trabajo De los caballeros andantes Que la verdad Que lo hicieron muy bien Contra el engendro extraño Contra la garra cercenada Contra El templete Contra Festus Contra los trolls O sea que al final Los buenos valores de daño También porque tenías El tema de la regeneración Y teníamos ese tipo de cosas También los caballeros Del reino Y los caballeros noveles Pues al final Son nuestros campesinos De esta batalla Lo que os decía Son tropas que Sufren el mayor De los problemas Pero son los que siempre Vamos a sacrificar Alegremente Porque nos beneficia mucho Para que las otras unidades Puedan trabajar bien Y bueno Pues eso Es una batalla muy radical Es una batalla En la que Yo voy full caballería Mi rival va full monstruos O unidades de tipo monstruoso Porque bueno Al final Los paladines aspirantes De renombre De la garra cercenada Son unidades Que tienen 12 modelos O sea que son Pseudo monstruos No No les llamaría Exactamente infantería Aunque están dentro De la categoría Infantería Dentro del juego Pero Sobre todo Fijaos En como siempre os digo esto Los caballeros Y los guardianes del grial Si están bien posicionados Si pueden trabajar Y puedes curarlos Se vuelven una unidad Absolutamente insoportable Y si hemos recibido mucho daño De los gigantes Hemos recibido mucho daño De toda esta gente Pero Y Festus también Que con lo tonto Pues también Con esas auras Nos ha hecho Bastante Bastante daño Pues al final Hemos podido trabajar Pero Fijaos como una cosa También tan Tan simple Como es despliegue Te puede llevar A que la batalla No se que hubiera pasado Con un despliegue Diferente Pero estoy seguro De que me hubiera costado Mucho más ganar la batalla Eso lo tengo mucho más claro O sea Eso lo tengo clarísimo Que eso hubiera sido así Así que bueno Espero que al amigo Kevin Le haya gustado El tema de De todo caballería De Bretonnia Es una batalla muy radical Eso es verdad Que es una batalla En la que mi rival Va con una estructura De ejército Que tiene un propósito De regeneración Y de agruparse Y hacer magias en área Y todo esto Que es muy claro Y claro Mi ejército también Es muy radical En términos de cómo funciona Sinceramente Creo que el ejército De todo caballería De Bretonnia Creo que es probablemente Uno de los mejores momentos En los que los puedes sacar Porque Es verdad que vas a tener Tus limitaciones Es verdad que vas a tener Tus problemas Contra ciertos tipos De ejército Pero el estado En el que están Los guardianes del Grial Y los caballeros del Grial Con el apoyo De la hechicera Que está completamente rota Es uno de los mejores momentos En los que puedes utilizar Un ejército De estas características Generalmente En Warhammer 1 En Warhammer 2 Y tal Ha habido momentos En el que una estructura De todo caballeros Podía ser Más o menos bueno Pero creo que Nunca ha estado tan fuerte Un ejército De estas características De Bretonnia Nunca jamás O sea Creo que Es el mejor momento Para hacer ejércitos De estos locos De full caballería Porque Porque los caballeros del Grial Y los guardias del Grial Están completamente rotos Si ya A la ecuación Añadís Caballeros de Hipogrifo Que son caballeros Por el aire ¿No? También Tenéis un combo Todavía más aterrador Porque los caballeros de Hipogrifo Por ejemplo Contra esto En concreto Del enemigo También serían muy buenos Serían muy poderosos Y Nada Creo que es un ejército Que no está mal Para jugarlo A día de hoy El de todo caballería No me parece Para nada Vulnerable No me parece para nada O sea Tiene sus dificultades Y tiene sus vulnerabilidades Pero Está bastante fuerte Todo lo que tiene que ser Importante en este ejército Y puede funcionar En más casos De los que la gente se piensa Así que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Muchas gracias a todos Por ver Un nuevo vídeo También Especialmente A todos los que dejáis un like A todos los que dejáis Un comentario por ahí Espero que os haya gustado La canción Que he intentado interpretar También Pero bueno No sé si os lo apreciará Todo el mundo No sé si todo el mundo Sabrá De qué película es Os lo dejo ahí También para que en comentarios Adivinéis Y Nada gente Muchas gracias a todos Los que os hacéis Miembros también del canal Como lo ha hecho Kevin Muchas gracias por el apoyo Y por pedirme estos ejércitos locos Que me dan ideas Para el canal Y para poder traer Cosas un poco peculiares También de vez en cuando Como es este caso Así que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Nos vemos en el próximo Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!